Fue también diversificar la oferta turística de Aguascalientes, en ese sentido se hizo muy bien. Al inicio del sexenio también teníamos alrededor de 100 mil personas que iban a los municipios en materia turística. Estamos cerrando arriba de los 800 mil este año, que también es un crecimiento importante. El principal detonador en el aspecto de turismo fue San José de Gracia, después fue Calvillo y después Asientos, en los cuales estamos también haciendo obras para poder seguir trabajando en infraestructura de estas cabeceras municipales.